Creo yo que ahorita la cultura se habla de una nueva época. La nueva época, el problema central es un problema antropológico, es decir, la visión que tenemos del hombre. ¿Cuál es el hombre que se está creando ahora? El hombre que todo lo quiere fácil, lo quiere inmediato. El hombre que no tiene ningún límite y que no le importa tampoco el hermano. Un individualismo, un egoísmo, donde me importa solamente estar bien, gozar, disfrutar. Y yo creo que la feria pues sí propicia también esto, ¿verdad? Pues la invitación a que tengan la seguridad suficiente y también la invitación a todos los jóvenes que vengan. Yo pienso que los de aquí de la ciudad no participan tanto. Son jóvenes que vienen de fuera y que vienen a despilfarrar dinero y vida. Ojalá que no pase nada, ¿verdad? Ojalá que todo sea con serenidad, con tranquilidad. Que las autoridades hagan lo que les corresponde y que se trate de mantener un ambiente agradable, sereno. Pero pues sí, el negocio, el dinero nos atrae a todos. Vino y droga habrá por todas partes. Ojalá que los jóvenes no se dejen engañar. Que tengan un sentido crítico, ¿verdad?